¡Muy bien, chicos! ¡Entremos para reunirnos en la alfombra! Fase uno, completada. Separarse del grupo. Fase dos, actuar con calma y escapar de este lugar. ¡Esa plastilina arcoiris es tan bonita! ¡Y si quieres! ¡No la toques! ¡Está mezclada con caramelos explosivos! ¡Y cuando la moje, volará la puerta y podrá escapar! ¿Plastilina explosiva? ¡Genial! ¿Puedo hacer un conejo? ¡No! ¡No puedes hacer un conejo! ¡Historia! ¡Historia! ¡Puera de la historia! ¡Vamos! ¡Historia! 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 ¿Dónde está Chef? ¡Iré a buscarlo! Eres la mejor parte de mi día. No sé si podría hacer lo que hago si no te tuviera. ¿Lo digo en serio, jugo arcoiris? Significas todo para... ¿Chef? ¿Está hablando con un vaso? Ah, bueno. Solo estaba... ¡Oh, eh! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Es la hora de la historia! ¡Todos esperan en la alfombra! ¡Vamos! Ah, está bien. De acuerdo. ¡Noah! ¡Tienes que estar sentado con las piernas cruzadas! ¡Si no, no habrá historia! Pero no me gusta mucho cruzarlas. ¡Oh! Reglas son reglas. Y eso es lo mío. Bien, chicos. Hoy tendremos un libro muy especial. Esa es la bebida más bonita que he visto en mi vida. ¿Qué es eso? Bueno, Izzy. Esta es mi bebida favorita. ¡Jugo Pegaso Arcoiris! ¡Disponible por tiempo limitado! Puede no contener jugo real. Pero lo llamo mi jugo arcoiris. Ahora leeremos Piggy y esta grande. ¡Ups! Olvidé mis gafas de lectura. Corny estarás a cargo hasta que regrese. No hay problema, Chef. Lo tengo todo bajo... Izzy, baja eso. ¡No puedo! ¡Lo amo tanto! ¿Y por qué no te casas con él? ¿Puedo hacer eso? Eh, no. Bébetelo. Toma un sorbo. Te reto. De hecho, te triple reto de perro. ¡Oh! ¡Vaya! Has sido triple retada de perro. Pero debes aceptar el reto. O vivir para siempre aquí en... ¡Vivir aquí! ¡Vivir aquí! Déjame terminar. O vivir aquí con los MacThermos. Ya pinté la casa y ahora veré cómo se seca. Silencio, por favor. Estoy viendo crecer el césped. Parecen aburridos. Lo son. De verdad. De verdad lo son. ¡Acepto el desafío! Y Jude, te reto a que tú también tomes tanto como lo haré yo. Hola, Jude. ¿Conoces el procedimiento? ¿Sí? ¿Los MacThermon siguen igual de aburridos? Oh, sí. Uy. Entonces, acepto el reto. ¿Listos? ¡Comiencen! ¡Sí! Me siento raro. ¿Qué nos está pasando? Acaban de comer 135 gramos de azúcar. Eso es seis veces la ingesta diaria recomendada para los niños de cuatro años. ¡Chef, ya viene! ¡Escóndelos! Yo esconderé el vaso. Encontré mis gafas. ¿Qué están haciendo? Estamos jugando a la pila de amigos. ¿De acuerdo? ¿Dónde puse mi jugo arcoiris? ¡Volveré enseguida! ¿Jugo arcoiris? ¿Dónde está? Ah, uf. Chef cree que perdió su bebida. ¿Estamos a salvo? No. ¿Olvidas cómo es, Chef, si no tomas su jugo de arcoiris en la mañana? ¿Y qué? Y nunca volvimos a ver a Nicky. Supongo que su familia se mudó. ¡Sí! Tenemos que comprarle un nuevo jugo a Chef. Necesito el dinero de todos ahora. ¡Alto! Yo lo compraré. Yo iré contigo. Digo, ¿te confiarías a ti mismo un trabajo tan importante? No. Yo tampoco. Asegúrese de que Jude y Easy no se metan en problemas. Ya volveremos. ¿Hugo arcoiris? Sal de donde quiera que estés. Esto no funcionará. La puerta principal siempre está cerrada. Tengo un plan. ¡Chef! Quizá lo dejaste afuera. ¿Jugo arcoiris? ¿Estás afuera? No. Afuera no. ¡Jude! ¡Jude, amigo! ¿A dónde te fuiste? ¡Oh, oh! Ya se está quitando la ropa. ¡No puedo parar de moverme! ¡Y si regresa! ¿Has visto a jugo arcoiris? ¿Jugo arcoiris, estás aquí? ¡Jugo arcoiris, qué te hicieron! Está bien. Estoy bien sin mi jugo arco... ¡Jugo arcoiris, eres tú! Si no eres mi jugo arcoiris, no tengo tiempo para hablar contigo. ¡Sí! ¡Gracias! ¿Los adultos hacen fila por un jugo? Sí, los adultos son raros. Una vez mi padre quería un teléfono, así que acampó toda la noche, en la nieve. ¡Oh! Por favor, no pidan un jugo pegaso arcoiris. Cualquier cosa menos eso. Un jugo pegaso arcoiris, por favor. Tenemos un poco de prisa, gracias. Odio tanto, mi vida. ¡Jude! ¿Dónde estás, amigo? ¡Sus pantalones de prisa se está terminando el tiempo! Bajaremos en la siguiente. Volvemos a la guardería y... Lo siento, Courtney. He probado la libertad ahora y no voy a volver a la guardería. ¿En serio? ¡No, por favor! Si te escapas de la guardería por tu cuenta, estoy bien con eso. Pero no te dejaré hacerlo en mi guardia. ¿Y qué si me niego a moverme? Entonces, ¿cómo...? ¡Oh! ¡Jugo arcoiris! ¿Dónde estás? ¡Háblame! ¡Sí! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Esto es divertido! Creo que quiero vivir aquí arriba. ¡Jude! ¡Oh, no! ¡Su ropa interior! Debemos encontrarlo. ¡Rápido! Y tengo que lavarme las manos. ¡Muchísimo! ¡Fuera, bombas! ¡Hora del tobogán, amigos! ¡Jude! ¡No! ¡No desnudo! ¡Ese trasero va a necesitar mucha crema! ¡Oh, viejo! ¿Tobogán desnudo? ¡Sí! ¡Quema! ¡Quema! ¡Mucho! ¿Dónde está Izzy? ¡No tengo idea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A que no me atrapas! ¡Que no se escape! ¡Lo logramos! ¿Sé cómo cumplir una misión o qué? ¡Mua! ¡Ah! ¡Jugo arcoiris! ¡Ahí estás! ¡Te extrañé tanto! Mira, estás ahora en casa y todo estará bien. ¿Estás a salvo ahora? ¡Ese fue el reto triple más divertido de todos! ¡Me reí tanto que me duelen las mejillas! Sí, los míos también. Y ahora que estás dentro, ya puedes intentar escapar. Sí, gracias. Chicos, se perdieron algunas cosas muy locas por aquí hoy. Y miren, hice un conejo con la plastilina de Duncan. ¿Toma un sorbito? ¡No hagas que se moje! Al menos aún tengo mi jugo Pegaso Arco y... ¿Ya es la hora de la historia? ¡Arcoiris! ¡Suscríbete al canal!